Una vez más y a tan solo tres días de las elecciones, el candidato a la gobernación de Santander, Héctor Mantilla, le habla a los barranqueños con megáfono en mano en los semáforos, dando a conocer su plan de gobierno y esperando el apoyo de los santandereanos este 29 de octubre. Seguimos caminando todas las calles de Barranca Bermeja en los semáforos compartiendo nuestras propuestas, a diferencia de los demás candidatos que se esconden, que no le dan la cara al distrito, que no son capaces de darle realmente las propuestas y planteamientos serios, si no le dan la espalda, no vienen a los debates, nosotros continuamos dándole la cara a Barranca Bermeja porque queremos demostrarles que en la próxima gobernación Héctor Mantilla, con 29 años, va a estar trabajando por y para el distrito de Barranca Bermeja. Permítanme ser su gobernador y no me pasen factura por lo que yo no he hecho. El candidato habló acerca de la importancia que tiene Barranca Bermeja en su plan de gobierno, denominando el distrito como el secreto de la economía de Santander. Barranca Bermeja es el único territorio que tenemos hoy en Santander, que si se visiona de una manera apropiada se puede mover por tierra, por aire, por agua en el río Magdalena y por vía férrea. Por eso nosotros lo hemos denominado como el secreto de la economía de Santander y aquí queremos traer inversión en materia de salud, en materia de educación, traer los servicios del departamento Barranca Bermeja para que ustedes no tengan que ir a sacar un pasaporte a Bucaramanga, pagar un impuesto departamental o ir a San Gil a tramitar una licencia ambiental. Queremos traer todos esos servicios aquí desde el primer día de gobierno que llegue la gobernación a Barranca Bermeja y que nos encuentren cercanos. Por último, el aspirante, al primer cargo de los santandereanos, dio un mensaje a los barranqueños en la recta final hacia las elecciones territoriales. A todos los barranqueños quiero pedirles de corazón que no me pasen factura por las cosas en las que yo no he participado. Yo entiendo que estén molestos, es cierto que los han abandonado, pero los jóvenes no merecemos pagar los platos rotos de esto. Hoy pido una oportunidad. Yo fui alcalde de Florida Blanca con 20 años y mi ciudad transformé ese territorio. Hoy aquí en nuestro distrito quiero venir a hacer las cosas también bien, a transformar el distrito, a darle acompañamiento que se merece. Y lo más importante es que entendamos que no votar no es la salida. Si usted no vota, se elige lo mismo con la misma. Héctor Mantilla espera ser apoyado el próximo 29 de octubre y poder hacer realidad sus tres ejes principales. Santander Regional, Santander Metropolitano y Santander de cara al país.